El Pueblo de Tamopampa Yo creo que a la luz del sol, acompañado con un poco de lluvia, ¿qué más? Una fecha más de confraternidad deportiva se va a realizar en este centro poblado. Ustedes, como ya sabrán, ya se va desarrollando en varias fechas este acontecimiento deportivo. Creo que el único objetivo común es de confraternizar entre sectores. Muchas veces vivimos muy separados, muy ajenos. De alguna manera, en el aspecto deportivo, creo que la pelota enlaza a cada uno de ustedes en los diferentes puntos de nuestras comunidades, donde han hecho el deporte correspondiente. Hermanos de Uchumarca, de los Andes, de Tunacanchi, hermanos de Tamopampa, ¿qué más? De confraternizarse en el aspecto deportivo, que es base de enlazamiento, enlazando amistades, enlazando cariño, enlazando, de repente, algunos aspectos más que podemos construir pueblo de esa manera. Entonces, si hacemos una pequeña remembranza, podemos empezar a decir que gracias a la gente entusiasta en el aspecto deportivo, quienes han dado el inicio, la idea y el inicio para este tipo de campeonato. De tal manera, este campeonato ha empezado realizándose en el sector de Uchumarca. En ese centro poblado de Uchumarca, donde que han participado los cuatro equipos que acá están presentes, ha salido campeón de Tamopampa. Y también, pues, como premio le han puesto esa famosa pachamanca, que es comida típica, comida ancestral de nosotros, de nuestras comunidades. También se ha desarrollado en la siguiente fecha, en el sector de Tunacancha. En Tunacancha, ha salido campeón de los hermanos de Uchumarca. A ellos, a los Andes, disculpe, a ellos, nuestras felicitaciones. Posteriormente se ha desarrollado allá en los Andes. Creo que ahí se han nivelado en puntajes todos. Todos. Entonces, hoy día es la fecha final. Buenos días a todos los que estamos asistiendo a este certamen, que es la final ya, es una cuarta fecha. A los hermanos de Tunacancha, de los Andes, de Uchumarca, y compañeros de Tamopampa, a ustedes les quiero dar la bienvenida a este pueblo género de Tamopampa. Casi estamos todos casi al mismo nivel, en altura. Nos conocemos perfectamente, pero qué mejor, nos enlaza, nos une, el deporte. Bueno, acá estamos mayores de 50 años, otros estamos, los mayores están pasando los 70 años. Pero esa gran fortaleza, para seguir viviendo, usamos, con gran físico, es el deporte. Saludo acá a muchos mayores. Y uno de ellos, quiero rescatar, además, jugador y futbolista, a don Félix Cury. Creo que es el más mayor, es un jugador del sector Los Andes. De igual forma, de Tunacancha, al jugador, a un profesor cesado ya, al señor Bernardo Cayetano. En Uchumarca, en Tamopampa, estamos bordeando, creo, los niveles de los 60 y tantos. A ustedes, señores, esta es una muestra de que de veras que nosotros damos un ejemplo para que los menores, después de nosotros, asemilan un buen trabajo, un buen deporte, que es sabio para nosotros. Pero que decimos ahora, la juventud actual, ya no practican esto. Pero quizás, a verlos a nosotros, como vuelvo a decir, asemilan. Yo pienso que estamos llevando a cabo nuestro campeonato de la mejor manera. Vamos a finiquitar el día de hoy. Hoy día habrá un campeón. Pero ya, después del final del partido, vamos a seguir solicitándoles a ustedes, compañeros deportistas, a que esto se lleve a cabo con más participantes. Conversábamos la semana anterior en Los Andes, diciendo que vamos a seguir invitando a más equipos. Y es lo que se incrementa, que se fortalezca más. Y les saludo a ustedes, en forma personal a cada uno de ustedes, compañeros, que este es un buen inicio, un buen trabajo. Y somos los mismos que siempre nos vemos en los campos deportivos. Será porque de niño hemos sido deportistas y les seguimos manteniendo y manejando. Con esto, vamos a pasar al campo a jugar nuestro deporte. Y quiero decir que muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme tenido ese gusto y placer de escucharme. Hermanos deportistas, de aquellos tiempos que hemos ido, jóvenes, esta mañana les doy mis saludos en el nombre del alto. Gracias, no, quizás nosotros nos fortalecemos al reunirnos así, los cuatro sectores de zona alta. Quizás al vernos a nosotros, nuestros futuros, como lo vuelvan a decir acá nuestros compañeros, van a tomar ese camino. Quizás tenemos hijos jóvenes en la casa. De repente a ellos les estamos tirando un hincapié. Al ver que nosotros salimos, ellos tienen que organizarse. Para eso, nosotros en una reunión que hemos tenido en Tuna Cancha, en su aniversario, hemos entrado de acuerdo para iniciar este partido. Hacernos un compromiso de participar. Y qué más, pues, para seguir adelante, ¿no? Para seguir nosotros esforzando nuestro cuerpo físico, debemos ir continuando. Debemos seguir practicando nuestro deporte. Prácticamente así, confraternizándose, así sanamente nosotros. Acá prácticamente nadie está saliendo, nadie está saliendo así, desgustado así, en discusiones, así en el estadio. Claro, hay choque, siempre, es una broma. Pero gracias a estos compromisos que hemos tenido, se ha cumplido. Así prácticamente, así seriamente, participando entre todos los jóvenes que estamos acá. Después nosotros hay que sugerirnos que somos jóvenes. No hay que sentirnos que estamos avanzados de la edad, nada. Hay que decir que somos jóvenes. Eso es lo que tienen que decirnos los hijos menores. Y una vez más les voy a decir, los sectores que les hemos invitado, como tanto Nuno Meo y Caraguayo, están aptos de participar para la segunda fecha. Es que ahora, como vuelvo a decirlo, después del partido que se termine, que se conviene, nuevamente fijaremos la fecha de cuándo vamos a participar vuelta, o seguimos al mismo ritmo, nomás ya, acumulando los demás sectores ya. Deseen que les voy a decir, en esta mañana, hermanos participantes del fútbol. Gracias. Enseguida, desde el día de hoy estamos reunidos en esta comunidad de Tampampapa para poder finalizar nuestro campeonato que nosotros mismos hemos tenido que organizar. A los inicios hemos tenido debilidades, ¿no? Pero poco a poco estamos mejorando. Y gracias a ustedes, hermanos, como Nuno de Tampampapa, pues esta vez ya sería mejorcito, ya teniendo esta reunión para iniciar nuestro campeonato, teniendo una afirmación como un recuerdo. Y esto pues, no, a los cuatro sectores, así para quedarnos de recuerdo, pasarnos, pues no, es un recuerdo que posteriormente cada uno de nosotros nos va a valer. Gracias. 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 La organización ha sido muy buena, la iniciativa ha sido muy buena, estamos continuando. Yo pienso que también que se continúe, para así hermanarnos, siempre, de repente encontrarnos fotovolísticamente. Porque realmente cuando en aquella fecha existía la liga distrital en Tampampa, desde ahí creo que ya no nos hemos visto con muchos de los jugadores que hemos participado de esta vez. Pero con este campeonato que hemos organizado, nos hemos abonado bastante. Y que más voy a ser una alegría para cada uno de nosotros, recordar los tiempos y seguir adelante. Gracias a cada uno de nosotros, nuestra participación, ahí estamos. Y quisiéramos seguir adelante hasta cuando nos acompañe la vida cada uno de nosotros. Gracias a cada uno de ustedes compañeros. Y finalizo diciendo lo siguiente. Creo que estoy llegando a un buen término de esta primera etapa de confraternidad deportiva. Y hemos escuchado la iniciativa de cada uno de ustedes, que quieren prolongar ya con más participantes o más comunidades que participen en este campeonato. Y creo que es bueno para confraternizarnos, para recuperar nuestros valores culturales que a veces estábamos perdiendo. Les deseo la mejor de los éxitos a cada uno de los equipos y hay que pasar al campo deportivo. Muchas gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Salsa blanco! 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 ... ¡Vumpida! ¡Aquí entra! ¡Oye! ¡Esta es la cara! ¡Vamos a ir! ¡Ey, no hay, no hay! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Arriba, arriba ¡Roy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Bájate both! ¡Baja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!